Franky Javier de Jesús se presentó este miércoles al Comando Noreste de la Policía Nacional para denunciar el robo de su motocicleta mientras se desplazaba por el sector madrigal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo estaba llegando de mi trabajo, que pedí un par de horas libres para llegar a mi trabajo, entonces él se me tiró y me robó el motor, me dio un golpe. ¿Lograste identificarlos? Sí, él se llama José Bolívar y su apodo es El Niño El Cojo. ¿Más o menos a qué hora ocurrió esto? Eso ocurrió más o menos a las 11.30 en la por ahí. Exige que el responsable José Bolívar, alias Niño El Cojo, responda por el hecho. Asegura este sujeto está acostumbrado a robar. Que se haga justicia, porque él ha hecho muchas cosas malas, mucha gente también, y nunca nadie ha hecho nada, entonces no sé por qué hacía eso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.